Bienvenidos a este webinar de Buro Veritas Business School, en el que vamos a tratar sobre el rol de recursos humanos en situaciones laborales críticas. Mi nombre es Carlos de Benito y estoy encantado de compartir con todos vosotros este tiempo de reflexión sobre la función de recursos humanos. Vamos a tratar de identificar los elementos clave para la gestión de situaciones laborales críticas que siempre nos vamos a encontrar en la empresa. Saberemos que son una constante. Es objetivo nuestro también el poder comprender el papel de la dirección de recursos humanos en la gestión de esta crisis. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer la dirección de recursos humanos? No nos vale responder el salir corriendo, ¿verdad?, o el esconderse como la avestruz, esconder la cabeza. O aún peor, ¿verdad?, contratar a un despacho laboralista especializado y salir corriendo después. Todos estos comportamientos no serían aceptables. Vamos a ver cómo debe comportarse la función y, desde una perspectiva de dirección general y de negocio, qué es lo que podemos esperar. Y, finalmente, vamos a proponer también una metodología, una posible, hay otras, pero, bueno, esta la experiencia nos demuestra que sí es adecuada para gestionar situaciones de este tipo. Para ordenar nuestro webinar, vamos a comenzar explicando muy brevemente, para entrar en situación, cuáles son los caracteres de una crisis laboral típica, qué entorno genera, y luego entramos en cuáles son los criterios de actuación y las claves de gestión estratégica. Después veremos el proceso de gestión operativa, pues del antes, durante y después, para poder ordenarlo en el tiempo y que nos resulte más fácil la comprensión. Aproximadamente, haremos una exposición de 30 minutos y después tendremos un tiempo para preguntas. Entonces, cualquier duda que a lo largo de la exposición surja, pues se puede anotar y se plantea al final que dejaremos un pequeño tiempo de descanso. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una crisis laboral? Bueno, pues la fusión o adquisición de una empresa por otra, es una situación típica de crisis, o bien cuando una empresa matriz o holding decide un cambio organizativo que afecta determinadas áreas o funciones, porque cambia probablemente un servicio o una unidad productiva autónoma, la cambia de país. Esto hoy día, realmente, en el proceso de globalización en el que nos encontramos, pues está a la orden del día, es muy frecuente. Tenemos también una reestructuración interna, simplemente por razones técnicas, económicas, organizativas o productivas. La empresa tiene que reestructurarse internamente para poder responder a su competencia, las exigencias de mercado, o bien que se enfrente a un proceso de negociación colectiva sindical que sea especialmente duro. Aquí puede haber razones diversas, desde cierres de un centro de trabajo o la negociación de un acuerdo colectivo o un convenio colectivo que sea especialmente trascendente, también se puede dar, ¿verdad? Y, bueno, pues quizá la más dramática es la extinción de una empresa cuando se va a liquidar porque no se ve viable. Todo esto son situaciones típicas. Digamos también que lo que vamos a tratar en este webinar, estamos pensando en referirlo a empresas medianas y grandes, pero muchas de las cosas que vamos a plantear se pueden decir también son perfectamente válidas para pymes. Bien, cuando se nos produce una situación de este tipo, ¿qué entorno de trabajo se nos genera en la empresa? Hay un sentimiento de incertidumbre y falta de información. Esto conviene remarcarlo desde el principio porque este sentimiento nos lo vamos a encontrar incluso aunque comuniquemos. También hay un mayor nerviosismo, tanto en los empleados de la empresa como en la dirección. Hay desconfianza y hay miedo. Esa sensación de urgencia o de falta de tiempo que también se nos produce. Una mayor susceptibilidad en las relaciones laborales. Cuando estamos con los representantes de los trabajadores y dices buenos días, y dice pues será para ti o qué tal estás y te responden pues anda que tú. Es decir, se producen en la empresa un entorno de una mayor susceptibilidad, una inquietud sindical que tendremos que controlar y además de todos estos síntomas que son característicos, los rumores que normalmente siempre sabemos que en las empresas se producen, claro, en situaciones de crisis laboral como algunos de los ejemplos que hemos puesto, pues se disparan. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.